En la Quesh, sabiduría maya, una guía para vivir mejor. Domingo 10 de julio del 2016, tenemos el día de la noche galáctica, Wasak Akbal, la noche es el sello número 3 con el número tono 8, la barra y los tres puntos. El King 203 La noche es ese oscuro misterio que nos invita a la introspección. Es esa guía interna que nos invita a prestar atención a nuestras sombras, a nuestra intuición, a los sueños. Sin la noche, no vemos las estrellas. Antes del amanecer, es cuando la noche es más oscura. Si estás transitando, la noche oscura del alma va a pasar, a aceptar. La noche nos invita a prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son guía que nos ayuda en nuestro camino. A menudo, nuestras sombras se ven reflejadas en nuestros sueños. En la cosmovisión maya, los sueños son viajes astrales. Tienen un lenguaje muy especial. Hoy es un buen día para prestar atención, analizarlos. La noche nos invita a utilizar más nuestra intuición. Es nuestra guía interna. A menudo, intuimos, desafortunadamente la mente entra en acción. Y nos hace cambiar de parecer. Entre más intuimos, más desarrollamos la intuición. Hoy es un buen día para prestar atención a nuestra intuición. A ese sexto sentido. A los sueños. A nuestro lado de noche. Todos, todas, tenemos luz y oscuridad. Sin embargo, la mayoría hemos reprimido, hemos negado. La sombra. Es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz. Se nos ha enseñado que las sombras, esos aspectos desagradables, esas emociones densas de iras, celos, vanidad, son malas. El problema radica cuando controla nuestras vidas. La mayoría de las personas del planeta nos dejamos guiar por las sombras, reaccionamos a la vida en vez de responder. Reconocerlas y aceptarlas es la mitad del camino. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Presta atención a tus sombras para así poder integrarlas. Lo que no reconocemos, lo que no aceptamos, nos somete. El número ocho. La barra y los tres puntos. Es el tono galáctico y es el tono de armonizar de la integridad. Hoy es un buen día para armonizar esos aspectos, esas situaciones, para vivir con armonía, para vivir con integridad. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Ser congruentes. Una cosa es hablar del camino y otra caminarlo. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. A menudo entramos en conflictos innecesarios por querer tener la razón, como si nos fueran a dar un premio o algo así. Es el ego que se siente bien, decir, tengo la razón, soy muy inteligente. Yo prefiero tener paz y armonía que tener la razón. Hay ciertas personas que por el nivel de conciencia no razonan. ¿Para qué crear conflictos innecesarios? Nos guía la energía de Manic, la mano, el sello solar número 7, la realización, la sanación, el conocimiento del cuerpo físico, espiritual. hoy es un buen día para realizar, concretar aquello que hemos pospuesto. La mayoría de las personas en vez de hacer lo que podemos hacer en el momento presente, deseamos posponer y decir, luego lo hago y así puede pasar mucho tiempo y nunca se lleva a cabo. Es realizarnos realmente. ¿Estás realizada, realizado con lo que haces, te sientes o simplemente no te sientes realizado? Es momento de hacer lo que amamos, también de sanarnos, perdonar todas esas circunstancias del pasado que nos han dañado. Al fin y al cabo nos daremos cuenta que no hay nada que perdonar, solo hay entendimiento, todo es como debe ser, no hay errores, solo hay lecciones que aprender. También utilizar esas herramientas espirituales que nos brinda el universo, cristales, libros, lecturas, nos apoyan en el camino, no apegarnos, a menudo nos podemos apegar y buscar siempre la respuesta en las herramientas. La respuesta está en nosotros, el poder reside en nosotros. Continuando en el octavo peldaño de la trecena maya del guerrero, sí, trece días para encarar nuestros miedos, ¿a qué le tenemos miedo? Una vez que lo encaramos desaparece, el miedo nos frena de vivir nuestra vida, es una falsa evidencia que parece real. Cuestionar con inteligencia, crear nuestra propia experiencia, lo que escucho me resuena o no me resuena, tomar lo que me sirve. Creemos ciegamente la mayoría lo que dicen los medios, lo que dice el gobierno, cuestionarlo, eso no significa el nunca creer nada, simplemente cuestionarlo, utilizar a la mente en vez de que nos utilice como a la mayoría, ese diálogo interno incesante que guía nuestras vidas. Recordar que la mente es una herramienta maravillosa, pero no somos la mente, somos la conciencia que escucha ese diálogo interno. El diálogo interno son como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo, gana el que alimentamos. ¿Cómo podemos armonizar para alcanzar el propósito que nos indica el guerrero? Y es a través de la noche, de ser más introspectivos, pasar tiempo en meditación, ir a nuestro interior, utilizar esa guía interna de la intuición, prestar atención a nuestros sueños. La noche es la abundancia espiritual y material. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, no nos los llevamos cuando trascendamos. Es saber que siempre recibimos lo que necesitamos, realmente no nos falta nada. Prestar atención a nuestro lado de sombra. Esos aspectos que hemos negado es lo que más nos frena, lo que controla nuestras vidas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Reconocer es el primer paso. El autoconocimiento es la mayor sabiduría. Si te interesa mejorar tu vida, conocerte realmente esa dualidad para poder integrarla, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es de gran apoyo. Información que te ayuda a tomar mejores decisiones, no a que las decisiones te tomen como a la mayoría. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Es por eso que cada día si practicamos los valores que nos muestran los sellos podemos ser más conscientes mejorar nuestra vida. Archivo pdf 35 páginas y un video personalizado de 35 minutos con información la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. A evitar repetir patrones. Si te interesa visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, luz, amor, paz y sobre todo entendimiento. En la que es Kamanikbalam al servicio planetario. Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho ant punto hora lo con tout en la de lied no aplance Nos pas claps eken